Oye, ¿y a los premios feroz no nos presentamos? Sí, claro, vamos a por el Goya, pero de paso hay que presentarse a cualquier mierda que haya. Disculpad, ¿qué son los feroz? Esos premios que da la Asociación de Informadores Cinematográficos de España, que van de transgresores, pero que año tras año acaban premiando lo mismo que los Goya. Primera noticia. Sí, hombre, que son como los globos de oro, pero en vez de con Ricky Gervais y emiterla a la NBC, aquí la presenta a alguien random y la cuelgan en YouTube. Me quiere sonar, pero no. Da igual, el caso es que hay que presentarse y ganar el feroz a mejor película de animación. No tienen feroz a mejor película de animación. ¿Cómo? Que no hay esa categoría, vamos, que hay comedia y drama y ya está. ¿Pero cómo no van a tener categoría de animación? ¿Estamos tontos? ¿De qué coño van? Se supone que lo hacen para dignificar la animación, como diciendo, mira, son películas iguales que las demás. Ya, ¿y exactamente cuántas veces han nominado alguna película de animación a algo? Ah... creo que ninguna. O sea, que su manera de dignificar la animación es fingir que no existe. Brillante. Me da igual. En los feroz hay vino y te dan de cenar gratis. Hay que apuntarse por si suena a la flauta.